Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en Italia, en la ciudad de Roma, aquí en la vereda ancha, dentro de una carpa, al lado de la embajada argentina, en el evento de primavera argentina en Europa. Es verdad. Sí, sí. No queremos molestar a las personas que están hablando, de manera que hagamos muy silencio. Vaya que es cosa... Bueno, ahora somos menos y posiblemente podamos lograr algo. Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí, en este lugar tan lejano, en kilómetros, no quizá en otros aspectos. En muchos otros aspectos, estamos como en casa. Muy bien. Vamos entonces a qué. Creo que usted nos va a comentar algo, sí. Hablaremos esta noche, este es un programa de radio que se llama La venganza será terrible, por más que no aparezca su nombre por allí, pero formamos parte de esta reunión o de lo que sea y habitualmente amueblamos parte del programa con una pequeña charla más preparada que tiene a veces temas históricos, culturales, filosóficos, poéticos. Bueno, esta noche, ya que estamos en Roma, hemos elegido un tema histórico que es la vida nocturna en Roma, pero en el siglo I antes de Cristo. No va a comparar con lo que es ahora. No, claro. Así que daremos algunos datos. En Roma había un barrio donde se concentraba la prostitución. Sí, algunas personas escandalizadas. Era el barrio de La Suburra que estaba en el monte Escuilino. Si no me han dicho mal, es por acá cerca. Acá mismo. No trates, señora, de convencerme. Me han dicho también que lo que era un monte ha sido desgastado de tal manera por la erosión que ya no parece tanto. Es solo una plaza, claro. Ahí había algunos lupanares, pero los más finos estaban en el Aventino que aún sigue siendo un monte, tal vez porque lo han tratado con mayor cuidado. Había también una tercera clase de burdeles de ínfima categoría que se llamaban pestilentes y que estaban en el Trastebre, allá donde le dicen. La noche romana era mucho más ruidosa que el día. Claro. Pero principalmente por una razón. Julio César había dispuesto que los carros pudieran circular por Roma únicamente de noche. De día no podían hacerlo porque había demasiado ruido. Entonces, el ruido estaba de noche. Estaba de noche el ruido y había una gran inquietud entre las personas que estaban haciendo cola para entrar a los burdeles. A los burdeles, claro. Sí, porque era a esa hora que te podías llevar por delante de un carro. Es decir, ¿cuál es la principal inquietud de un hombre que está esperando para entrar a un burdel? Obviamente que se lo lleva por delante de un carro. Totalmente. Y como los carros solo circulaban por la noche, esa inquietud era mucho mayor. Hay que decir también que había muchas tabernas, había mucho juego, se jugaba a los dados. De parado jugaban. Esto me huele a que es mentira. No se puede jugar de parado a los dados si no hay mesa. No, pero si es... Precisa una superficie plana. ¿Qué tan abajo? Y es el piso. Y claro. ¿Cómo vas a jugar parado? ¿Cómo ves lo que salió? O sea, en el piso a los dados se juega hoy y en la actividad clásica también en cuatro patas. Claro. Había por aquellos barrios rondas de aguaciles que velaban por el orden, aunque algunos ciudadanos acomodados llevaban su propia custodia y que usaban un palo. Un palo, ¿no? Un palo para protegerse. Para concurrir al burdel, el ciudadano romano se vestía, no digo que de gala, pero se vestía bien. Se endomingaba, digamos. No iba a ir uno al burdel de cualquier manera. De cualquier manera. La toga planchada. Igual, ya que estaba elegante, tenía que tener mucho cuidado de las aguas menores que las familias solían arrojar desde lo alto de los balcones. Vieja costumbre que pervivió hasta la Edad Media y ahí viene... El aviso. El aviso. Agua va. Según Plauto, a veces no solamente vería el agua, sino que la tiraban con escupidera y todo. De manera que las personas que circulaban de noche corrían ese peligro. Los faroles, los lupanares solían tener un farol de aceite y a veces bajo el farol algunos carteles con el nombre. Con el nombre de la dama que atendía. No, con el nombre del lupanar. Ah, del burdel. Había varias damas, señor. Perdón, pensé que era una sola. Un lupanar de una dama. ¿Por qué no? No. Soy un hombre... Los nombres eran sugerentes. Por ejemplo, las cuatro hermanas. No me parece un buen nombre. Quieres que te diga la verdad. Mucho peor es el senado de las mujeres. El senado. Dulce Sueño es pésimo. Sí. Las leonas y los esclavos se escapan... Está ahí, está ahí. ...rondan el aplazo. Pero eran nombres muy malos. Bueno. A la entrada se bebía como si fuera una taberna. Había, hay que decirlo, un olor denso, aceite, rancio. Bueno, más o menos como ahora. Sí. Pero había un detalle que es extraordinario señalarlo. En aquellos tuburios no había humo. Ajá. No había humo porque todavía no se había inventado el tabaco. No se fumaba. No se fumaba. Entonces no existía algo que nuestra mente asocia a cualquier ambiente de pésima catadura. Sí. Cuando un director de cine se propone hacernos saber que el lugar que estamos viendo es un tuburio, le manda humo. Le manda humo y le manda a muchos tipos fumando. Fíjese que en los años 60 se fumaba en los aviones, se fumaba en cualquier tipo de reunión, lo cual demuestra que eran todos protíbulos, los aviones y las caras. Exactamente. Y eran todos ambientes poco recomendables. Poco recomendables. Hoy en día, el camino que sigue el tabaco de la desaparición priva al director de cine de una herramienta indispensable. Incluso se han presentado los directores de cine al INTA, que es una especie de dirección de producciones cinematográficas de la Argentina, para protestar contra las campañas contra el tabaco. Porque entienden que desaparecido el tabaco, no habrá forma de que puedan comunicar a las personas que ven películas, que el lugar que se está visualizando es un tuburio. Bien. Las paredes de aquellos lugares estaban cubiertas de frescos torpemente ejecutados. Como las pizzerías de hoy en día. Como, con esa misma torpeza. Esa pizzería de hoy en día donde hay un gaucho, que es cuatro veces más grande que el rancho, encontraba su mismo estilo en el lupanar, donde también había gauchos que eran más grandes que el rancho. Había muchachas que danzaban de manera sensual para que los visitantes se pusieran a tono con las exigencias de la casa, etc. Y hay que decir que estas chicas solían ocupar unas celdas que se llamaban forniques. Forniques, de ahí deriva, me imagino yo, la palabra fornicar. Y era de horno, no eran como hornacinas, eran como pequeños hornacines. Exactamente, sí, era claro. Hornitos. Hornitos, vamos. Hornitos. Así que de ahí viene todo, del horno, evidentemente. Estamos en el horno. En las puertas de estas celdas, de estas hornacinas, de estos hornos, había una tablita con el nombre de la pupila. Por ejemplo, Tamara. Mara. Ah, ¿cómo le daban? O la morocha. Cuando la morocha estaba ocupada, vamos a decirlo así, daban vuelta la tablita y del otro lado aparecía la palabra ocupado. Había distintas clases de prostitutas en Roma. ¿Con especializaciones, Alejandro? ¿Cómo? ¿Con especializaciones o eran por categorías? No tanto, sino categorías más bien relacionadas con un escalafón, más que con una destreza, ¿no? Bien. Las humildes busconas, llamadas prostibulum, es decir, las que pasaban el día delante de la puerta, las delicatas, eran las más caras, trabajaban por cuenta propia, es decir, sin ningún cafioro, ¿no? Sí, sí. Y tenían mayor categoría probablemente porque habían aprendido destrezas. Ajá. Seguían una tradición griega, evidentemente. La prostituta griega era diestra. La etaira, claro. Sabía música, sabía conversar, asistía a los simposios donde la mujer griega no podía asistir, pero la etaira sí, y allí en los simposios, que como ustedes saben, eran unas reuniones donde se bebía al mismo tiempo vino, no, se bebía vino, y al mismo tiempo se discutían asuntos filosóficos como, por ejemplo, qué sucede con los bienes de un resucitado. Claro. Ese es un buen asunto para un simposio. Esta clase de prostitutas aspiraban a esa distinción, a esa cultura, a esa inteligencia que tenían las etairas griegas. En la puerta de los burdeles, cuidando todo, estaba desde luego el leno, de donde viene la palabra leno sinio, incluso lenón, que es uno de los nombres que tiene el cafiolo, también llamado el café, sofioka, el rufián, el macró, el caraliza, el campinflero, caferata, todos los... El proxenista, vamos. Bueno, lo que usted se le ocurre, ¿no? El leno, según Plauto, era muy mal visto en Roma y era despreciado. Solían ser hombres desalmados que reclutaban pupilas valiéndose de los procedimientos más viles. Seducían a las niñas pobres de los barrios humildes, con promesas que las hacían salir de su barrio y después las hacían criar por un mercader de esclavos con vistas a dedicarlas a la prostitución. Vamos. Es un tango. Con 20 abril le venía para el centro. Es una historia de tango. Es interesante rastrear el tango antes del tango. Ajá. En su letra, en su espíritu, en su música. Si usted toca... Esto es solo, nada más, fíjese. Esto es un tango. Sí, señor, absolutamente. Esto es un tango shopiniano, por más que sea un barrio. Shopin, por más que sea un barrio. No un barrio, creo. Un tango. Un tango. ¿Qué da tango aquí? Un acorde menor con el segundo grado. Ya todo eso nos sugiere, si es que creemos en la música de programa, nos sugiere que el tiempo pasa, que la tristeza está en todas partes, sugiere. Esa es una gran idea. La tristeza está en todas partes, Dorio. Bueno, usted pasa por la ciudad más hermosa del mundo y le parece que está alegre, hasta que un hombre mucho más triste que usted, un hombre pobre, está pidiendo limón. Y ahí apareció la tristeza. O si no, si usted no quiere condolerse del otro, usted está en la ciudad más hermosa del mundo. Y acá, cuando cambie el acorde, se da cuenta de que está más viejo. Claro, claro. Porque la juventud no va a regresar. Así que, es de hombre decente aprovechar los mejores momentos. Cuando uno está muy contento. Por ejemplo, cuando se ha escapado sin pagar de un restaurante. O cuando ha seducido a una mujer que uno no merece. Entonces, ahí uno debe acordarse de que es mortal. Como aquel escravo, aquel esclavo que le decía cada tanto a Marco Antonio cuando entraba en triunfo. Esto es Cubo Vadis, ¿no? Cubo Vadis. Cubo Vadis, exactamente. Recuerda que eres mortal. Bueno, el tango sirve para eso. Para recordarle a Marco Antonio que es mortal. Terminemos esta historia, ¿no? Había algunas prohibiciones en Roma para las prostitutas. No podían vestirse como las mujeres decentes porque, ay, qué van a pensar, qué sé yo. Pero tampoco podían usar calzado. Sin embargo, con el tiempo, las chicas de los lupanares empezaron a usar unas suelas que adherían a sus pies. Se las pegaban a las patas. Y a veces en las suelas ponían unos relieves que escribían. Cuando ellas pisaban, escribían. ¿Qué escribían? No sé. Seguime. Vas a ver lo que es bueno. No te voy a desagradar. Tomá tus 20 centavos. Yo qué sé. Cosas así. Muy bien. Otra cosa que sucedió es que, en algún momento, las mujeres decentes empezaron a imitar el maquillaje de las etairas. Está mal dicho. De las prostitutas. La matrona romana tradicional se presentaba a cara lavada. Las prostitutas, por el contrario, tenían una capa de afectes que apenas permitía apreciar las verdaderas facciones. Bueno, en el tiempo en que estamos hablando, en el siglo I de Cristo, ahí, entre la salida y la llegada de César y la llegada de Augusto, ahí se puso de moda esto. Que las mujeres decentes se pintaran, ya que no se vestieran como las prostitutas. Plauto habla de la higiene. Nosotros... No, nosotros ciertamente... ¿Qué querés? Dice que, Plauto, que las más sofisticadas se lavaban varias veces al día las manos y los dientes y gargarizaban con agua aromatizada y elixir. Andá a gargarizar a un cacho que viene tu novio. Ese es todo lo que puedo decir por ahora de estas prostitutas y de la vida desordenada y loca que solía vivirse en los cabarutes de aquel siglo I. En esta misma ciudad, justamente. Aquí, en esta misma ciudad. Ahí donde está sentado el señor... Sí, el señor Ignacio. Usted no sabe lo que pasaba. No, ese señor no, el otro, el que está trinco. Bueno, no se ofenda, caballero. Hay que decir, Alejandro, que hay dos aspectos de esto. Por un lado, esto que usted señalaba, el carpe diem, no es que se le paga a Dios el garpe diem, sino que significa el aprovechar el día a día, el poder ser felices en cada momento. Pero después hay otra cosa que tiene que ver con esto del prestigio de ciertos lugares, de ciertas plazas o de ciertos prostíbulos, para qué negarlo. Gente que hoy en día todavía viaja y entonces dice, sí, puede ser que vos seas feliz por estos pagos, a que no sabés dónde estuve. Y dice, por ejemplo, estuve en un prostíbulo romano o en un prostíbulo parisino o en Nueva York y qué sé yo. Y es curioso porque se destacan cosas que difícilmente han sido comprendidas. Efectivamente, si uno no hubiese venido guiado por la mano de Alejandro a la salida de esta reunión, difícilmente podría distinguir un prostíbulo caro de un prostíbulo barato hasta el momento que le cobren, que ya va a ser bastante tarde. Pero básicamente sabemos que un lugar puede ser patria para un hombre y exilio para otro, y que en general esas cosas se adquieren con la vida. Pero también es cierto que cada vez que uno llega a un lugar, ese lugar va a ser procesado por uno en función de aquellas cosas que aprendió, no sólo cuando era niño, sino en la lengua con la que fue formada, en las costumbres en las que fue educado y en los valores en los que fue creciendo. Por eso, a la hora de los bifes, está muy bien recorrer el mundo. Nuestra idea es ecuménica, nuestra idea es católica en el sentido de universal. Pero para eso llevamos bien arraigada una forma de ser y una personalidad que tiene colores inevitables. Por eso digo, a cada rato, cuando alguno viene a alardear de algún viaje, de algún pasaje, y no se da cuenta, no sabe explicármelo en el mismo sentido en que él y yo nos educamos, yo le digo, todo bien, pero a mí, a mí déjame mi barrio. A mí déjame mi barrio es el tango que va a ilustrar esta pequeña charla que hemos dado. Hoy lo canta Edmundo Rivero, significa también una pausa para nosotros. Permiso.